El electrocardiograma Tengo que mandarme a hacer un electrocardiograma Tengo que mandarme a hacer late corazón de un modo que me tiene a mal traer Me hace tic tac, tic tac, tic tac, tic 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 tac Un electrocardiograma Tengo que mandarme a hacer Lo curioso es que esta contrariedad se acentúa Cuando me vas a besar y me pone en la duda Si será una enfermedad Un electrocardiograma Tengo que mandarme a hacer late corazón de un modo que me tiene a mal traer Me hace tic tac, tic tac, tic tac, tic 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 tac Un electrocardiograma, tengo que mandarme a hacer Me hace tic-tac, 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 tic-tic-tic-tic-tic-tac Un electrocardiograma, tengo que mandarme a hacer Un electrocardiograma, tengo que mandarme a hacer Un electrocardiograma, tengo que mandarme a hacer Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac Cuenta hasta diez y piénsalo bien Cuenta hasta diez y piénsalo bien Que lo que vayas a decir, grabado quedará Mañana no podrás volverte atrás Cuenta hasta diez y piénsalo bien Ay, ay, cuenta hasta diez y piénsalo bien Si decidiste por los dos lo nuestro terminar Yo quiero tus razones escuchar No esperes de mí que te vaya a rogar Si es cierto que me amas, no debes dudar Escúchame bien, por última vez Yo nunca quise a nadie como a ti Cuenta hasta diez y piénsalo bien Ay, cuenta hasta diez y piénsalo bien Que lo que vayas a decir, grabado quedará Mañana no podrás volverte atrás Cuenta, cuenta, cuenta Que cuando quieras regresar mi puerta no se abrirá Ay, ay, cuenta, cuenta, cuenta Que cuando llames mi teléfono ocupado estará Ay, ay, cuenta, cuenta, cuenta Que cuando quieras regresar mi puerta no se abrirá Ay, ay, cuenta, cuenta, cuenta Que cuando llames mi teléfono ocupado estará Ay, 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 cuenta, 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 encounters Mira, ay, cuenta, 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 conocimiento No sé quién te lo ha contado, no sé quién me ha calumniado Guau, 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 guau Que yo tengo mala paz No sé quién te lo ha contado, no sé quién me ha calumniado Alguna bomba, guau Me acusan de haber tenido esposas en diez países Yo he sido muy buen marido y a la diez muy bien la quise Me acusan de haber robado en una peletería Yo solo buscaba el gato que se me perdió hace días Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Guau, 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 guau Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Alguna bomba, guau Me acusan de curandero y están muy equivocados Yo he dado muchos remedios pero nadie se ha curado Me acusan de contrabando y oyéndolos les repito Yo tengo mi sello propio de aduana, no necesito Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Guau, 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 guau Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Alguna bomba, guau Me acusan de haber plagiado autores muy conocidos Yo solo los heredados pues fueron parientes míos Me acusan de ser un vago sin un hogar conocido Yo tengo mi celda propia y mi guardia preferido Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Guau, 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 guau Que yo tengo mala fama, no sé quién te lo ha contado No sé quién me ha calumniado Alguna bomba, que tú no sabes lo que pasa con la gente que te llena la cabeza Me tienen envidia Por alto esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor sincero no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Por alto esté el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor sincero Que un amor sincero no pueda romper Yo vivo obsesionado contigo Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Por más que se oponga el destino No habrá una barrera en el mundo Que un amor sincero Que un amor sincero no pueda romper No pueda romper Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla Que fuerte pesadilla La que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y yo muy asustado Sin saber manejar Todito le movía Pero no podía arrancar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena Con tan buena transmisión Y está dura Y está dura la palanca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? 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 Que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Y está dura Y está dura la palanca Le tocaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Le buscaba por debajo Y nada La bujía le cambiaba Y nada Embragaba de nuevo Y nada Revisé la batería Y nada La bocina le tocaba Y nada Me bajaba Lo empujaba Y nada De nuevo me subí De nuevo me subí De nuevo me subí Para hacerlo caminar Y ya estaba pensando Y ya estaba pensando Y ya estaba pensando Que no lo iba a lograr Le puse gasolina Lo rocí con parafina Lo estaba por quemar Cuando en eso desperté Y oí que comentaban Pobrecito Gabriel Está bajo la cama ¿Qué le puede suceder? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hombre Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Le tocaba el arranque Y nada Yo le daba manivela Y nada Le buscaba por debajo Y nada La bujía le cambiaba Y nada Embragaba de nuevo Y nada Revisé la batería Y nada La bocina le tocaba Por algo será Que pierdo la memoria Por algo será Que ya no duermo más Por algo será Que miro las estrellas Por algo Por algo será Cuando te veo pasar Con tu capita marrón La pollerita champán Y el sombrerito limón Tu figurita sin par Yo no la puedo olvidar Si me has quitado Poco a poco la razón Por algo será Que sueño a todas horas Por algo será Que empiezo a suspirar Por algo será Que miro las estrellas Por algo Por algo será Por algo será Que miro las estrellas Cuando te veo pasar con tu capita marrón, la pollerita champán y el sombrerito limón Tu figurita sin par yo no la puedo olvidar si me has quitado poco a poco la razón Por algo será que sueña todas horas, por algo será que empiezo a suspirar Por algo será que miro a las estrellas, por algo, por algo será Por algo, por algo será Por algo, por algo será La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción ¿Qué te parece si una noche de estas, decimos que nos hemos distanciado Me siento en el cordón de la vereda, con bata de dormir y maquillado Y al otro día sin haber hablado, pedimos un fotógrafo privado Nos vamos hasta alguna gran revista con nuestros abogados y algún psicoanalista La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción ¿Qué te parece si una noche de estas, hacemos levantar a los vecinos Y en medio de una inmensa bataola, me acusas de cobarde y asesino Me das un fuerte golpe en la cabeza, y luego un puta pie en el espinazo Me pides a los gritos el divorcio, y luego te desmayas de amor entre mis brazos La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción ¿Qué te parece si una noche de estas, igual que Elizabeth y Richard Barton Armamos una gresca de novela, por causas de cartel y de reparto Te pones a gritar hecha una fiera, y en medio de un inmenso descalabro Me pides que abandone mi carrera, si no, ya no hay manera mejor de separarnos La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción La promoción, mamá, la promoción, estamos precisando un poco de promoción La promoción, mamá, la promoción Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato chiquitito, relamido y juguetón Le gustan las sardinas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón Yo le puse vinagrito Por estarse muy flaquito Pero tanto lo cuidé Que parece vinagrito Un gatito de papel Estaba en una bolsa Cuando yo lo recogí Chiquitito y muerto de hambre Olvidado por ahí Le di un plato de leche Y se puso tan feliz Que metía los bigotes Las papas y la nariz Las papas y la nariz Yo le puse vinagrito Por estarse muy flaquito Pero tanto lo cuidé Pero tanto lo cuidé Que parece vinagrito Un gatito de papel ¡Miau, miau, 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 con cascabel! ¡Miau, miau, 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 con cascabel! No se va para el tejado Porque no sabe subir Y sentado en la ventana Mira la luna a salir La luna es un queso Redondito y saltarín Y mi gato se pregunta Si habrá sardinas allí Yo le puse vinagrito Yo le puse vinagrito Por estarse muy flaquito Pero tanto lo cuidé Que parece vinagrito Un gatito de papel ¡Miau, miau, 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 con cascabel! ¡Miau, miau, 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 con cascabel! ¡Miau, miau, 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 con cascabel! ¡Miau, miau, 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 con cascabel! ¡Gracias!